portal 11 11 iniciamos 11 11 se abre el portal el portal 11 11 ha iniciado a partir de este momento se dice que el universo abre una puerta para que puedas expandir tu energía y abrir la conciencia piensa anhela sueña decreta lo que quieres y la vida te lo concederá estás entrando al primer show holístico multifacético lleno de energía y buena vibra acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 11 11 am a través de en vivo tv comenzamos 11 11 se abre el portal de este jueves 14 de marzo de 2024 jueves dicen que es la antesala del viernes que es el inicio del fin de semana es el viernes chiquito excelente día carnal cómo estás muy buenos días saludo a ti bendiciones ánimo y a darle hoy jueves vámonos de lleno con el contenido que tendremos este día en primera a ver a ver a ver de verdad no hay acuerdo entre esteban villegas y andrés manuel lópez obrador o la 4t lo dijimos desde que pues empezaron a darse cariñitos mutuamente en una víspera ya de definición de candidatos cuando vino andrés manuel lópez obrador que se quedó esta es una noche y no se supo bien que hubo de agenda en esos momentos al día siguiente ya tuvo agenda con esteban villegas y deseamos algo pareciera como que esteban está siendo inteligente políticamente digo pues al final es el gobernador de un partido que tiene solamente ya dos entidades y que está por estar en su etapa más ínfima de presencia a nivel nacional en una de esas se está negociando algo sobrevivir no solamente entregar la plaza luego cuando vimos a los candidatos a senadores dijimos ya cuando ya cuando uno ve a gonzalo y a margarita lo de todo el país si les cae que sea la fórmula de senadores que mejor se comportó de todo el país como para que fueran los únicos que repitan la reelección pues de las 32 entidades bueno bueno acaban de comprar la encuesta lo que ellos digan es una cosa la realidad es que la gente dice eso caray entonces empezamos a reforzar la posibilidad de que esteban villegas si quieres que las cosas sucedan querételas el poder de la atracción el poder de la atracción luego dijimos a lo mejor abajo pues se va un 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 dream team de candidatos a diputados federales imagínate ver a marina en el distrito dos quizá compitiendo por el cuarto no sé sandra maya por el uno iván gurrola uno pensaría acá pues ahí va de nuevo la posibilidad de que si quieren ganar pero ves a primitivo ríos ves a primitivo ríos en el distrito cuatro y dices esto es cotorreo es que no puede ser cierto no puede ser verdad que quieran levantar la campaña teniendo a gonzalo en la cabeza de la fórmula y luego en el caso de la capital a primitivo ríos no 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 a lo mejor ahí 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 acuerdo y lo dice uno bueno pero hay que ver los diputados locales qué tal que ahí se surten y salen muy chido pero pues ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos no los menospreciamos pero varios de ellos ni cuenta no tenemos la mínima idea que han hecho por su vida menos en la política a honrosas excepciones que están vigentes en algún espacio público pero muy contadas ahora fíjate bien en este editorial vamos a hablar de las definiciones de morena sí ahora espérate si tú ahorita estás preguntando si hay o no acuerdo yo nada más quiero que sepas cuáles van a ser las definiciones que el partido del trabajo tenga porque quiero decirte que el partido del trabajo en la gran mayoría de los distritos también va solo y obviamente va a tener toda una cartelera de perfiles entonces teniendo las preguntas del partido del trabajo ahí nos vamos a terminar de confirmar algo de las hipótesis que estás ahorita planteando entonces nada más lo dejo porque va a llegar ese momento en el que surja de entrada ya el hecho de que en durango las diputaciones locales las compita por separado el partido del trabajo en todos los distritos no en algunos en los 15 distritos el partido del trabajo va solo en prácticamente 11 distritos sí el partido verde va solo sí y morena va solo en igualmente 11 distritos es decir ya con el hecho de que esteban villegas le pongan sobre la mesa el que hablo de esteban villegas entendiendo porque entendemos que es el operador y el jefe político de la alianza pri pan perra de un estado gobernado por la alianza y él es el líder claro y de él depende que salgan buenos resultados de la alianza pri pan perra de nadie más claro digo abajo habrá otros compromisos y ojo y el otro factor para que la ciudadana lo vea porque ponemos al gobernador como nombre porque porque es la primera elección del gobernador es donde en cualquier sexenio ocurrido el gobernador quiere tener un congreso por supuesto de su lado y obviamente que le facilite el transitar no entonces por eso son los elementos sí y ahí en ese sentido fíjate vale la pena también ser bien consciente ese carnal fíjate bien en el año yo ayer estaba haciendo ese recuento en el año 2000 se da la elección presidencial que por primera vez cambia las cosas del tablero que antes era pri 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 en el año 2000 gana vicente fox y la fórmula al senado que gana en esa elección es muy apenas raspada la de adriano lanís y este y ismael hernández eras sí porque digo muy apenas y raspada porque les costó muchísimo ese claro porque la ola presidencial invadió y generó mucho ruido les dio triunfos acción nacional en todo el país esa elección en el 04 pierde a danzoria no eso fue en el 2006 gana rodolfo dorador y pierde el candidato pri el gran reto se iba el gran reto de esteban es ok ya se le está poniendo de modo con candidatas y candidatos un poco débiles de poco conocimiento social pero la cascada que se da en las elecciones presidenciales no ha tenido una dosis distinta 2006 ahora sí se emparejó candidato presidencial gana candidatos a senadores ganan en ese mismo partido es cuando gana fito dorador sí y andrés galván de acciones nacional eso fue la elección de calderón pegados a la elección de calderón sí y de paso esa corriente política de de triunfos le da para alcanzar que el 04 perdiera adán soria adán soria ramírez y luego y gana que jorge salud jorge salud luego nos vamos de nuevo elección presidencial 2012 en 2012 peña nieto se pone las pilas levanta la la candidatura del pri en lo presidencial y ganan lo presidencial en durango sí 2018 la elección presidencial de nuevo gana andrés manuel por morena y gana la fórmula de senadores de gonzalo y margarita sí por qué razón esta ocasión tendría que ser la excepción a la fórmula es decir que gana la elección presidencial como se ve con bastantes puntos claudia sheinbaum pero pierden su fórmula al senado como que tendría que suceder para que eso pase bueno son varios factores primero yo creo que la estrategia que tiene la oposición a morena pri pan prd que es la alianza a corazón por durango no sí fuerza y corazón por méxico por durango en caso de lo local traen un ritmo de trabajo una visión de trasladar un escenario es nacional a que sea meramente local eso eso les pero puede permitir un tema pero no se trata nada más de querer hacer no 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 porque te estoy diciendo como lo hace tiene que tienes que comenzar a construir una narrativa sí y yo creo que ahorita todavía el aquí y el el fraseo que están manejando a lo mejor todavía no permea como tal yo creo que va a ver va a tener que ver una estrategia otro de los elementos que tengas una competencia débil una fórmula débil sí una fórmula que no está la que no está la que igual que se echa la maca que obviamente sea susceptible porque históricamente a gonzalo se le ha atrás se le ha hablado se le ha dicho que es susceptible de negociación de acuerdos y luego y luego y luego algunos se los han querido o se los han comprobado o lo han mencionado otro de los elementos el que la fórmula que aparte de que no tenga acuerdos hacia abajo no tenga el paraguas que pueda ser invertido porque no nada más es el chorreo es el chorreo que de claudia ahorita se necesita todo lo demás porque en la figura de claudia no está andrés manuel o sea no es lo mismo no es equiparable si si bien es cierto que le han inflado porque hay una cantidad importante de encuestas que se han inflado si tú te das cuenta no es el fenómeno de andrés manuel tú recordarás hace seis años con él como es que hablar no es que el viejito es que claro claro era una figura sí no claudia no es así no pero también hay que ser conscientes hace seis años era un caudillo levantando por todos lados inclusive muertos hoy ya no está el caudillo pero ojo son gobierno si hay un legado que está dejando tienen a la mayoría de las entidades federativas tienen las cámaras en cuanto a mayorías tienen programas sociales hoy tienen otros elementos sí que no tenían hace seis años hace seis años todo estaba soportado en andrés manuel fíjate que yo hay momentos en donde creo que cuando ya monetizas o materializas los adeptos o la forma del por qué tienes que responderme ahí es cuando el mexicano reacciona diferente tú recordarás aquella elección en donde el pri entregó tarjetas televisores y un chorro de cosas y qué pasó perdió esa elección al pri no le fue nada bien de acuerdo el punto está en que creo yo que el mexicano cuando nos hablan con el sentimiento cuando nos convencen de esa manera es como cuando reaccionamos pero cuando ya esto se materializa y se vuelve solamente temas económicos creo que ahí el ciudadano es cuando dice ah pues es tu obligación yo tomo mi decisión aguas yo yo así ese sería una hipótesis que yo tengo vamos a corte y regresamos para ahora sí ponerle en la pantalla uno por uno los candidatos que ayer definió morena porque es el que le ha puesto el sabor al caldo en las últimas horas era lo que faltaba definir a morena y ya con lo que tenemos vamos a poder hacer análisis vamos a corte y después de eso lo hacemos vamos a shorts y regresamos en un momento estás en el portal once once conducido por iván soto y héctor soto te has preguntado alguna vez por qué la actividad física es tan poderosa no sólo se trata de fortalecer tu cuerpo va más allá cuando era de mejorar tu salud mental la actividad física libera endorfinas que son sustancias químicas en el cerebro que te hacen sentir bien también puede reducir los niveles de estrés y mejorar tu calidad de sueño así que la próxima vez que te sientas abrumado sal a dar un paseo o haz algo de ejercicio te sentirás mejor después el fútbol está lleno de momentos emocionantes y partidos legendarios que han quedado grabados en la memoria de los aficionados para siempre desde finales de copas del mundo hasta enfrentamientos en ligas locales cada partido tiene el potencial de ser épico partidos como la final de la copa mundial en 1958 entre brasil y suecia la final de la copa mundial de 1986 entre argentina y alemania o la remontada histórica del barcelona contra el parís saint germain en la liga de campeones de la uefa en el 2017 uff que recuerdos son sólo algunos ejemplos de encuentros que han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol estamos de vuelta continuamos en el portal 1111 conducido por iván soto y héctor soto vamos a navegar en el universo de información y entretenimiento es momento de notichorts en el portal 1111 portal 1111 estamos de regreso portal 1111 es jueves 14 de marzo es 2024 y apenas ayer miércoles 13 morena dijo con estas personas voy a competir por los distritos locales se tardó mucho lo hicieron muy cardíaca y ahora la verdad como que yo siento sin faltarle el respeto a nadie de las personas que están ahí que quedó a deber pero pues ya no se había quedado a deber en las candidaturas federales así que no tampoco podríamos aparte no es un sentimiento tuyo nada más yo quiero decirte que el interior de morena hay una rebelión sí o sea los mismos que estuvieron enfilados que estuvieron preparando trabajando distritos estuvieron trabajando oye aquí cuántas veces tuvimos la oportunidad en su momento de hablar del trabajo que está haciendo josé ángel navarro el palomo para que nomás le dijeron y y viene aquí en tu lugar una desconocida sí 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 va por la lista por favor roco para vamos a poner la lista vamos a ir viendo en el distrito cero uno francisco bolívar guerrero yo a él la verdad lo desconozco no sé qué cargo haya tenido antes lo que veo en su fotografías de sus redes sociales es que es alguien que se estuvo encargando de hacer territorio para el partido estuvo haciendo comités eso es lo que se conoce de él estructura yo que él traía un trabajo acordado y obviamente como aliado adentro de morena hay grupos y subgrupos y creo yo que en este caso pancho bolívar o panchito bolívar así le dicen algunos de los que de los más cercanos a él como sandra maya era de sus propuestas según lo que yo tenía entendido nada más que aquí roco lo pone muy abajo no estamos hablando en el tema electoral este aquí abajo en la pantalla este ponlo un poquito más arriba si se puede en el caso de él fíjate sandra maya estuvo impulsando a dos perfiles pancho bolívar era uno y yaquipiña y yaquipiña en el distrito 3 que no quedó de esos dos obviamente quien tenía mayores posibilidades de competitividad era yaquipiña ok pero morena dijo para qué quiero competir no 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 quitemos a con quien pueda competir la verdad no sé desde pancho bolívar desconocemos también yo no lo tengo para poder competir al final de cuentas hace seis años morena no se fue confiando en el distrito 1 no hace seis años mandó a iván gurrola que si le entiende que le sabe y que tiene en campaña un chingo de años en el pri ahora y que le sumas dos elementos aparte del conocimiento que tenía él en campaña y conocimiento del tema electoral por la cuestión un priista venía una ola que le estamos diciendo no son las mismas no es la misma ola no es el mismo tsunami entonces eso le favoreció yo recuerdo que iván gurrola lo único que hizo fue calle y entregar volantes ni se desgastó y esa campaña fue una campaña en donde recordarás que en el distrito 1 estaba mojica estaba dani soto y estaba el propio luis calindo fernando martínez fernando martínez villa y todos prácticamente tres tres de estos cuatro contra el pri crucito en el distrito que sigue que ojo no es el distrito 2 porque el distrito 2 no lo va a definir morena sino el verde y está entre nacho nacho fuentes y alan gonzález lo que entiendo es que ahí en el distrito 2 gerardo villarreal quiere poner si no pone alan gonzález para pedir el voto verde va a tratar de que nacho y alan sean suplente y titular titular y suplente dependiendo si ok vamos al siguiente vamos al siguiente distrito se ve bien en el siguiente distrito que definió ayer morena es el 03 linda cristel ontiveros es la última foto que que te puse rojo no la ubico o sea sé que la tengo en mis redes sociales pero no la conozco no sé cuáles sean los méritos los del trabajo bueno no sé qué tanto al menos por lo que me han dado información ella viene de la línea de salgado de rosendo salgado porque incluso ella no es ella es flora leal es flora leal porque porque linda cristal incluso hasta en sus propias redes tiene una foto de rigoberto el que es creo que de que de una delegación al agua el punto es el punto es que al parecer viene de ese lado esta definición fácil demasiado fácil se la están poniendo al frijol pareciera hablo es que aquí tenemos que ver dos elementos una cosa es que traigan una marca que pesa y otra cosa es que el perfil le eche gana si me entiendes pero cuando hablamos de un perfil que no trae recorrido como hablamos de un perfil que no está posicionado electoralmente hablando cuando hablamos de un perfil que está desconocido la neta está fácil en ese sentido a eso me refiero y en ella es linda cristel ontiveros va por el distrito 03 es gente que también está en las estructuras más no se le había conocido en un cargo en un cargo público comparación de hace tres años seis años en el tres iba sandra maya sandra maya que ya había sido regidora sandra maya que ya me explicó las comparaciones y que hizo una campaña muy hace seis años se agarraron sí del oleaje claro pero en el uno iván gurrola en el dos rigo quiñones en el tres sandra maya sandra maya hasta aquí agarridos los distritos locales y los pelearon sí vámonos a la que sigue distrito 4 diana maribel torres torres diana torres fue suplente de regidora un mes fue diputada de diputada estuvo no ella es la suplente de marisol ok recordarás sí sí estuvo también de no recuerdo exactamente y fue aspirante a regidora en la campaña pasada con en la planilla de gonzalo y pues obviamente ahí terminó o sea ya se sabe un poco de ella sabe un poquito más que de panchito bolívar y de linda cristel ontiveros de ellos y la verdad yo no conocía sí porque al menos hizo campaña por gonzalo adriana si lo ubicó más ya ha estado un poco más este fogeándose aún así pues no la ubicó nada más que uno de los de los puntos de los reclamos es esto de que si estuviste en el proceso pasado pero después todo este tiempo ya no es ya no regresaste a la base ok y a diana como a la otra persona que ahorita hablamos la crítica es esa de la base no sé qué méritos esa es la parte tienen que trabajar duro obviamente meterse y hacer méritos porque y a ojo a comparación de hace seis años eh diana va por morena pero en el distrito cuatro es donde más votos tiene el pt sí y no se los va a aportar a porque el pt va a traer candidato acuérdate que está claudia domínguez probablemente sea quien le haga sombra si bien es cierto el pt no no está en condiciones de ser el favorito le va a quitar los votos que hace seis años y le puso a la misma bolsa vámonos al distrito quinto porque hace seis años claudia domínguez fue la diputada claudia domínguez fue la candidata pero aliados pt verde es correcto bien en el distrito quinto va araceli silerio araceli silerio verumen ella que prácticamente una gran parte de sus últimos que diez años ha radicado en la cdmx regresa regresa a durango comienza a hacer algo de tierra sé que va a un distrito muy complicado que es el quinto el quinto que se que se ha hablado de que es una marca panista pero al menos de lo que llevamos ahorita de la lista creo es quien puede tener un poquito más de nociones si mira no la va a tener tampoco tan fácil pero pero al menos fernando rocha porque no la va a tener fácil fernando rocha porque ojo araceli silerio si algo le aprendió a rosario robles es hacer campañas si sabe hacer campañas ella entró en una etapa final a previo a la campaña de josé ramón para la elección entró con una estructura de mujeres y de inmediato presentó una estructura de mujeres con josé ramón enrique clase media sí fue aliada de josé ramón enrique que se centró como una ley hay que recordar que ella viene de herrera caldera fue su asistente no sí sí asistente personal jorge herrera caldera y de ahí se conectó con méxico con rosario robles en la sede sol no ya más recientemente estuvo en ims con sué robledo con la dirección jurídica de josé robledo y se conectó con la 4 hotel todo lo que va desde el sexenio pese a que había estado con rosario robles ella por las amistades que hizo en ciudad de méxico se conectó pero lo que llama la atención es el perfil ella tiene un perfil donde que se mueve con mujeres y con con personas de sociedad civil o sea entra clase mediera o baja y clase mediera o alta su misma presencia le ayuda este sus relaciones familiares etcétera fernando rocha por el contrario es de acción nacional sí pero no está tan conectado a esa clase media clase media que está en el distrito quinto eh aguas fernando rocha ha sido más de tianguis más de aquí sí puede haber competencia para que vean se le puede complicar y tiene rato es de todos es la única que desde hace cuatro o cinco meses dijo yo quiero el quinto y nadie más lo quiere y le dijeron es el más difícil no importa nadie más lo quiere yo quiero el quinto interesante sexto distrito con eso cerramos el análisis al menos hasta ahorita sexto distrito ahí está cintia monserrat todavía no está pero ya va a estar no no pero el sexto distrito aquí está en lo que la pone les refiero en el en el caso del séptimo está georgina solorio en el caso del el álex mata en el caso de están mal los números en esta no es que el distrito es aquí tienes razón tienes razón yo estaba agarrando el número de acá perdón 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 el noveno georgina solorio en el décimo alejandro mata que va contra el la creación de leti herrera que es daniel santoyo aguas va a estar interesante porque alejandro es rudo le sabe y eso es es este y ojo álex mata también fue un aliado de don carlos herrera querido por don carlos ahí va a ser una guerra de de intereses este sentimentales vamos a hacer otro prometo hacer otro en otro short después de la guillotina porque hay que analizar ahí está alejandro mata hay que analizar saludos el que el que vaya el hijo de ulises adame de león subsecretario de educación contra la directora del div de leti es como que a ver a ver a ver aguas nos quedamos a partir de el sexto con cintia monserrat regresamos después de notishorts ya está aquí pero pérez ella es la yo diría que sigue siendo la dirigente no oficial de acción nacional hoy con nosotros aquí es la ronda que hicimos con los diferentes presidentes de los partidos y nos acompaña pero pérez con la ausencia porque nunca puede mario salazar entonces pues si no puede ni hablar ni hablar mario del chico de lo que te pierdes mario regresamos después de corte vamos a shorts y regresamos en un momento estás en el portal once once conducido por iván soto y héctor la juventud es la época de forjar las bases de nuestro futuro aprovecha este momento para prepararte y trazar tus sueños sabías que las decisiones que tomas en tu juventud pueden tener un impacto duradero en tu vida adulta cada elección es como construir bloques en el camino de tu vida así que por qué no abrazar esta oportunidad para crecer explorar y construir un camino lleno de posibilidades instituto municipal para el desarrollo humano y valores qué chulo es vivir sabías que el ejercicio puede ser una excelente manera de mejorar tu salud mental la actividad física libera endorfinas que son sustancias químicas en el cerebro que te hacen sentir bien también puede reducir los niveles de estrés y mejorar tu calidad de sueño así que la próxima vez que te sientas abrumado sal a dar un paseo o haz algo de ejercicio te sentirás mejor después el fútbol está lleno de momentos emocionantes y partidos legendarios que han quedado grabados en la memoria de los aficionados para siempre desde finales de copas del mundo hasta enfrentamientos en ligas locales cada partido tiene el potencial de ser épico partidos como la final de la copa mundial en 1958 entre brasil y suecia la final de la copa mundial de 1986 entre argentina y alemania o la remontada histórica del barcelona contra el parís saint germain en la liga de campeones de la uefa en el 2017 uff que recuerdos son sólo algunos ejemplos de encuentros que han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol estamos de vuelta continuamos en el portal 11 11 conducido por iván soto y héctor soto es momento de la guillotina en el portal 11 11 donde las opiniones chocan y los argumentos se afilan estamos de regreso en el portal 11 11 de este día jueves 14 de marzo 2024 entramos a guillotina hoy guillotina la hospedamos desde esta misma mesa para darle la bienvenida a vero pérez herrera cómo estás pero muy bien iván muy contenta de estar esta mañana con ustedes en guillotina de platicar diferentes temas gracias en el mood político oye no gracias pero pérez es candidata a diputada federal por la vía de representación plurinominal en la circunscripción uno y en la posición privilegiadísima de que si vas a llegar número 6 y sin embargo uno pensaría que estarías este pues ya echada en la maca a gusto esperando nomás que se acabe esto para ser diputada y sin embargo por ahí anda haciendo apoyo en las campañas no sí por supuesto que es una yo creo que es una doble responsabilidad primero con el partido porque son espacios sí que nos comprometen más a pues a hacer campaña a promover los principios del partido acción nacional y por supuesto que estamos metidos en acompañar a nuestras candidatas y candidato ahorita que ya arrancó el tema federal para fortalecer la candidatura de xochitl galvez en lo federal y por supuesto a quienes van en los distritos federales y en la fórmula del senado con gina campuzano y con gaby con con la china hernández oye pero por la posición que llevas por ser ex dirigente te pregunto algo que muy probablemente sí deben de saber cómo están arrancando o sea en durango que es lo que nos interesa y lo que a ustedes les van a pedir cuentas en durango cómo va xochitl contra claudia cómo va claudia contra xochitl mira yo veo yo veo un escenario muy favorable para la campaña de xochitl en estos tres catorce días que que van de campaña si ha habido un crecimiento de parte de xochitl claudia está topada por el conocimiento de la ciudad de méxico por el conocimiento que ella trae está topada no no tiene forma de crecer en cambio xochitl galvez va ganando espacio va creciendo se está fortaleciendo con temas importantes y que le duelen a la ciudadanía como lo es el tema de seguridad que en durango hay que reconocer que no estamos viviendo un clima como el de zacatecas nuestros vecinos de zacatecas o michoacán o guerrero afortunadamente en durango nos cosemos aparte y hay una diferencia pero el tema de salud que afecta a todas las mexicanas mexicanos es la propuesta clara está de regresar el seguro popular el que haya realmente un abastecimiento real de medicamentos a las personas que lo necesitan y en fin nos ha tenido encuentro con encuentros con jóvenes su propio arranque que también fue un arranque fuerte que no lo esperaba la 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 pues ahora sí que la contraparte y pues también en espacios de asumir compromisos reales como la reunión que tuvo con con la sem donde fue la única de los tres candidatos que se comprometió a trabajar por una agenda de paz en todo méxico sin cuestionar y sin poner en duda pues un análisis serios que es serio y y que además es palpable para todos los mexicanos en en materia de seguridad pero no me contestaste pero en durango en durango que me emocioné pero arrancamos están quién de quién real no no hay una idea de base a dónde tienes que trabajar sí pero también tengo que ser responsable y en estos momentos pues están este se están teniendo encuestas sin embargo yo te podría decir está cerrado aquí no le gusta cerrado o está la ventaja que dicen otras encuestas que tiene claudia sí está muy cerrado en durango porque además pues somos somos un ejemplo nacional en cuanto a ser un gobierno de coalición que se está dando resultados tanto en en el municipio de durango como en el gobierno del estado arrancamos fuerte con el compromiso de ganarlos por supuesto a las dos fórmulas del senado que sin duda son mujeres que trabajan que son de calle que van a recorrer que están recorriendo pues todo el estado y son de las que caminan y de las que tienen la fórmula de enfrente la estás viendo en campaña en ningún evento ni siquiera en su arranque de campaña que fue un arranque pues ahora sí que no hubo ninguna imagen donde se viera la presencia de la gente porque no hubo y pues es la misma ahora sí que están confiados y están confiados uno a la marca de 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 morena de morena y al al pues se están escudando en el en el presidente no sin embargo nosotros sí te puedo decir que los los que están encabezando pues son gente preparada que traen propuesta que le saben caminar y que tienen este compromiso de sumarle a la coalición en el caso de las diputaciones federales pero muchos creemos que pri pan pudo haber ido mucho más fortalecido y a la hora de la hora pues con el último con el cambio de último momento de la china y rebajar la rocío pues sí se le da al par la candidatura pero pareciera que con alejandra terrones van un poco débiles no mira yo creo que hay que los ajustes que se tenían que hacer se hicieron también hay que decir que en el tema de mujeres pues vamos más mujeres encabezando distritos y eso también es un tema valioso de reconocerse entiendo la postura lo mejor de algunos hombres pero al final de cuentas son fórmulas competitivas al es una mujer preparada domina la situación por la que está atravesando méxico pero también es una mujer que hace clic que es empática con la ciudadanía ayer mismo la estuve con ella en un crucero la gente la recibe bien ella es contagia emoción dinamismo es una mujer que va a traer propuestas que que está echada para adelante y sin duda vamos a ganar los cuatro distritos tenemos a cristian mijares pero esperamos antes de ir a cristian el caso de veros se me hace a mí de ale que por cierto va a estar al ratito va a estar aquí en este estudio pero se me hace a mí que la avientan a tratar de hacer un examen de maestría o de doctorado cuando a lo mejor estaba terminando la prepa o sea de términos políticos no pero mira a ver ale tiene desde acción juvenil que por cierto y cumplimos 37 años hechos en acción juvenil ale se formó con razón héctor no te contesto sí claro ahorita vamos aquí traigo una foto donde aparece oye ale se formó en el juvenil estuvo al frente de las mujeres en promoción política la mujer no es no 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 es improvisada o sea realmente trae una fortaleza todavía es nada más lógico que tú buscaras un distrito federal y ella estaba prevista para también buscar un distrito local o sea estaba en las mesas con posibilidades al final de cuentas es una mujer entrona y que vamos te aseguro que vamos a ganar ese distrito al igual que los otros tres conquista cristian mijares en la laguna con sonia flores y con pati jiménez aquí en la capital ok para los distritos locales tú crees que ya juntando todo tienen un equipo con posibilidades de un carro completo como los sueños de alguna vez tuvo el pri un equipo para ganarnos carro completo y por supuesto que para atender las demandas de la ciudadanía y recordemos que esta coalición no nació de los partidos políticos sino de la ciudadanía fue una exigencia de los ciudadanos de organizaciones sociales civiles que nos pidieron sumarnos si de acuerdo para la sociedad civil es la última que tomaron en cuenta pero una candidatura le dieron a la sociedad civil pero la sociedad civil no pedía encabezar distritos no pedía el ellos encabezar todo lo todas las las candidaturas nos pidieron que sumáramos esfuerzos como partidos políticos y a pero al final de cuentas nuestro compromiso es cumplirles a ellos y seguir trabajando en beneficio pues de de la ciudadanía duranguense en durango nos queda para este bloque un minuto y medio y para cuando respondas en durango hay condiciones para un triunfo como lo dices pero el fantasma de que posiblemente estén villegas traiga acuerdo con lópez orador para algunas cosas equilibrarlas pues mira yo no sé quién traiga esos fantasmas yo en lo personal no tengo ese fantasma yo veo un gobernador que está comprometido con cumplirle a la ciudadanía trabajando diariamente incansablemente y dando muestras de de avances en la ciudad en el estado el tema de las inversiones que se anunciaron no es cosa menor al contrario es de reconocerse porque está buscando que y como se ha dicho a durango le ha llegado la hora de crecer de de salir adelante y de darles oportunidades a los jóvenes de trabajo de empleo y que sin duda alguna pues ya lo estamos viendo a un año de un año y meses de de iniciado este primer gobierno de coalición o sea en acción nacional y no hay esa sensación de que la buena relación de esteban con el presidente y algunas otras cosas hay una gran diferencia que hay que dejarlo mientras un gobierno de la 4t que ha le ha volteado la cara a los gobernadores de oposición aquí el gobernador está haciendo política también con todos los actores de todos los partidos políticos y qué es lo que tiene que hacer un gobernante tener una visión de estado para fortalecer al propio estado independientemente de las fuerzas políticas así que pues no es él está concentrado en dar resultados y nosotros estamos concentrados pues por supuesto que en ganar la mayoría en el congreso local que es muy importante y que además bueno ustedes estaban haciendo un análisis previo de a mi a mi entrada al aire pero pues hay que ver los perfiles y hacer esta comparativa no o sea creo que nuestros candidatos quienes ya están por definirse en acción nacional ya están claros y el PRI también ya tiene esta claridad nada más hay que esperar los tiempos para el registro oficial pero sin duda pues son las mejores fórmulas de hombres y mujeres que van a trabajar incansablemente para lograr el objetivo que es ganar la mayoría del congreso local pero déjame ir a un corte por supuesto que regresamos estamos en portal 11 11 de este día jueves 14 de marzo 2024 regresamos a guillotina con vero perre vero perez perreo perez ay vamos a regresar ahorita regresamos